Fíjate que lo que decías hace un momento, el tema de la directiva, el apoyo que has tenido, que no era para menos, he visto ese gran apoyo, te veo, te veo caminar, te veo sonreír, tuvimos una plática previa a esta entrevista y de verdad, no sabes qué alegría creo que hoy México, toda la gente, todo este mundo alrededor del fútbol, el verte aquí hablando, caminando, pensando, nos llenas, aprender también de ti, y a algunos nos toca sufrir cosas en la vida, pero te vemos bien, y eso nos enseña a salir adelante. Sí, sí, la verdad, y creo que durante mucho tiempo, pues van seis, siete meses que pasó esto, y, digo, mucha gente, muchos medios se me han acercado, he recibido muchos correos, he recibido muchos mensajes, lo cual les agradezco a cada una de las personas que se ha tomado la molestia de escribirme, pero creo que, y como lo platicamos, si alguien estaba para poder, con el que yo iba a poder platicar, quizá en este momento era contigo, ¿no?, porque de alguna u otra manera hemos pasado por situaciones complicadas, pero, bueno, creo que, como te decía, ¿no?, y como me lo comentabas, la vida pone a cada quien en el lugar que tiene que estar, y muchas veces quizá el golpe no lo llevemos nosotros, pero es para que mucha gente de nuestro alrededor valore en donde está parada, valore lo que tiene, valore lo que no tiene y que no necesita, entonces eso es algo que hoy día tengo claro y que quiero compartir, que no sientan quizá pena por uno, al contrario, que vean lo que uno puede darle a la gente, lo que uno le puede dar al mundo, y es momento, afortunadamente tuve mucha gente que en su momento me rodeó y me ayudó, gente que me aconsejó bien, personas que me dijeron, cómprate esto, cómprate este seguro, cómprate esto que te va a ayudar, y hoy, bueno, afortunadamente eso es lo que me tiene tranquilo, ¿no?, que mi familia de alguna u otra manera está bien, está tranquila, estamos bien, y que hoy, pues no nos queda más que tirar para adelante, ¿no?, tirar para adelante, hacer las cosas bien, que, digo, apenas tengo 30 años, me queda muchísima vida por delante, que estoy seguro que si se cierra un ciclo, empieza otro, ¿no?, así que seguiré con esta alegría toda la vida, seguiré con esta buena vibra toda la vida, intentando ayudar a la gente que me rodea de alguna u otra manera, y nada, agradecer a cada una de las personas que han estado cerca de mí, preocupándose por mí, en el fútbol, fuera del fútbol, y en todo, ¿no?, así que no me queda más que eso, agradecerle a todos.